Proveeduría deportiva Proveeduría deportiva tiene de todo. Nuestra habitual sección destinada a los artículos deportivos, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre los accesorios para los deportes, el peligro que algunos de ellos entrañan, las maniobras que hacen empresarios inescrupulosos para burlarse de ustedes, señora. Y las novedades... Las novedades, el último grito de la moda en el deporte y de los... ¡Ay! La de teatro es allá, la clase. Contracara. Bueno, ¿y qué novedades hay? ¿Qué está pasando en el mundo del deporte? Bueno, de todo. Prácticamente todo es electrónico. Nosotros tenemos, con mi socio... Sí, buenas tardes. Una pequeña empresa, pero que trae todas las novedades. Nosotros empezamos con bolas de billar. Antes era todo para el billarista, ¿recuerdas? Sí, claro. Las casas de las mil bolas. Las casas de las mil bolas. Sí, pero... Hacíamos tanto. El que le habla de una bola... Sí, habla de todas. Habla de todas. Habla también de tacos, agujeros para pool. Sí, no, el agujero para pool decidimos venderlos con la mesa, porque el agujero suelto... No. No salía. Era difícil de encontrar. Mi compañero es gracioso. Sí. Lo que le quiero decir es que muchas veces vienen mesas de billar para jugar a tres bandas, lo que sea. Yo tengo una mesa de billar y como el billar pasó de moda, quería preguntarles a ustedes si había alguna posibilidad de transformarla en pool. Bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Qué tengo que hacer? El agujero. Ah. Discúlpeme que se lo diga así, a boca de jarro. El agujero. Sí, señor. ¿Cómo lo quiere el agujero? Usted es principiante. Principiante. Entonces le conviene... ¿Tanto? Una cosa así, más o menos. No, pero tan grande. Un poco más chico. Un poco más chico. O más cantidad de agujeros capaz que me pueda hacer. Veinte agujeros en la mesa. ¿Así que le parece así? Es mucho. Un poco más chico, yo me tengo fe. Bueno. Está bien, tiene que practicar. Fabricamos tacos. Sí, los tacos y... En verdad, los tacos. Son palos que se usan también para otras cosas, porque hacemos para la gente del polo. No del polo sur, digo, sino del deporte. Cualquier palo que haga falta para el deporte o para lo que sea. Este también es la casa del palo. Sí. La casa de los mil palos, pero... La casa de los mil palos, no. Del palo, es del palo. Era mil bonas y el palo. Claro, la casa del palo, perfecto. Estaba enfrente. Pero ustedes usan el mismo palo, por ejemplo, para el taco de polo que para... El mismo. La idea nuestra es el palo miluso. Agarrás el palo y te sirve tanto para un barrido como para un fregado. Por ejemplo, usted tiene en el patio un toldito. Sí. Llueve. Toldito de lona. Llueve, se le hace todo panza. Sí. Agua, se le llena de agua. Sí. Agarra el palo. Ahora sí. La pega de abajo. Se cae todo el agua. Fenómeno. Sí, pero yo no voy a venir a una casa de deporte a comprar ese palo. No, lo usa para eso también. Sí, lo usa para eso. Al día siguiente viene un amigo a jugar al billar. Agarra el palo a jugar al billar. Pero, por ejemplo, al golf. Al golf. Le cambia la punta, nada más. Le agrega. Un al golf. ¿Tiene que tocar un timbre demasiado alto? Sí, señor. Todo, piensen, ¿para qué le puede servir un palo? Para esquiar, por ejemplo, para esquiar. Para el esquí. Ah, tiene que comprar dos. Porque si no, ¿sabe qué pasa? El que esquia con un palo solo empieza a dar vuelta. No va a ninguna parte. No va a ninguna parte. El palo de las cosas más usadas por el ser humano en todo el mundo. Ah, yo recuerdo en casa el palo de la soga de la ropa. Sí. No había roldana en aquel tiempo para subir la soga de la ropa como ahora. Ay, una roldana. No. Era una soga que venía así muy panzona. Le calzabas un palo en el medio y la levantabas para arriba. Y ahí colgabas. Todo. Sí. Yo igual no soy muy de colgar cosas, no sé usted, ¿no? Sí. No soy muy de colgar cosas en la soga de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gusta querer el sol. Yo cuelgo alguna cosa, pero lo íntimo no. El calzoncillo. El calzoncillo, dígalo. El calzoncillo. El calzoncillo. No se lo cuelgo ahí. ¿Y dónde lo seca? Con la plancha. ¿Pero lo lleva todo mojado? Lo plancho muchas veces hasta que se seca. O con el secador de pelo, no es un secador así, bien. Bueno, el calzoncillo permite, es una prenda muy amable. Ah, sí. No, no, digo. Encantado. Sí. Es una prenda muy amable con el secador de pelo. Se lleva muy bien. Porque usted se lo calza al secador, el calzoncillo, y le queda sujetado al mismo... Pero usted usa... Usted se va a hacer las compras. Pero no, cuando viene tiene el calzoncillo ardiendo. Sí. Tan rápido. Sí, hay gente que... ¿Usted usa, me parece, calzoncillos slip? Mire, yo no vine aquí a contar qué calzoncillos uso. No por poco, si no, los colgaría en la soga de la boca. Sí, claro. Porque el calzoncillo que uso yo, que es casi hasta la rodilla. Ajá. A mí me gusta el calzoncillo semilargo. Sí. El de casado. El de casado. Calzoncillo de casado. Calzoncillo de casado. Que yo puedo andar por mi casa, por el living de mi casa. Tranquilo. Tranquilo. Vender a un vendedor ambulante, al delivery, sale el calzoncillo y no deja de ser un caballero. Exactamente. Yo tengo uno que tiene trozos... No como usted, que sale con esas tanguitas... Claro. A sacar la basura. A las 12 de la noche. El otro día vino un vendedor de aspiradoras, salió corriendo el tipo. Porque le dijo, ¿qué necesita, caballero? ¿Cómo anda mirando usted cuando sacó la basura? No, no, pero es que es un comentario de todo el barrio. Disculpeme, todo el barrio está hablando de usted. Se meten las viejas adentro cuando usted sale a buscar la basura. No quiero. Perdóneme si lo tenía que decir. No, está bien, está bien. Señor, el otro me gusta salir a sacar la basura, ¿eh? En casadocillo. Como sea, ¿no? Sí. Mire, yo le voy a contar una historia. ¿Una historia íntima? Una historia de amor. Yo salía, ¿no es cierto? A sacar la basura. Y bueno, hice una pequeña relación con una señora que vivía al lado. Y también, señora guapa, ¿eh? Que yo noté que ya salían en agua. A sacar la basura. A la misma hora, justo que salía yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno. Yo cuando la vi en la forma que me decía buenas noches, dije... ¿Cómo le decía buenas noches? Hay manera. ¿Cómo le acabo de decir? Buenas noches. Yo había tenido justamente un pequeño entredicho con mi amante. Me había peleado con mi amante. Y justamente así la conocía yo. Porque, bueno, el hermano de mi amante me debía 500 pesos. Entonces discutimos. Y le digo, ¿vos qué hablás? Porque mi amante me dice, vos me estás engañando con alguna otra. Y yo le dije, vos qué hablás que tu hermano me debe 500 pesos. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Le dice... Así vino la discusión, ¿no? Y entonces, me dice mi amante... Y si lo que pasa es que a vos te importa solo el dinero, sos un materialista. Le digo, ¿qué me importa el dinero? Y agarré los 200 pesos que tenía ahí. Y lo aboyé y lo tiré a la basura. Esto es lo que hago con 200 pesos. ¡Ah! ¡Compadrito! Entonces, ahí lo dejé. Y por ahí se fue mi amante. Sí. Fui a buscar enseguida los 200 pesos. Claro. A casa de la basura. Antes que pase el camión. Y vi que ella cuando se había ido había sacado la basura. Y entonces salí corriendo. Ah, claro. Para llegar antes que el basurero. Claro, ante el camión. Y justo ahí... La encuentra en el agua a la vecina. La encuentra en el agua a la vecina que sacaba la basura. Y yo me agarré, revisando la basura. ¿Y qué pensó que era un lincera usted? Y yo le dije, no me... Soy el vecino de acá. Ajá. Buenas noches. No, bueno, no. Pero es una situación rara. En punto encontré los 200 pesos. Claro. Y me lo guardé. No le dije ningún comentario. No le dije, mire, yo tengo un amante, así, así. No, señor. No le iba a contar toda la historia. No le iba a contar toda la historia, ¿no? Y entonces empecé a salir. Todas las noches salía a la misma hora. Sí. A veces incluso no tenía basura. Inventaba. Agarraba cosas y las tiraba. Me deshacía de cosas que me servían. Claro. Veradores. Libros que me gustaban. Ropa nueva. La tiraba a la basura y la sacaba. Porque si no, con el tacho vacío, no hubiera salido la mina. Y iba a decir, ¿este qué quiere? ¿Comía sin hambre usted? Comía sin hambre, escupía. Bueno. Sí. No importa eso. No, está bien, le pasó eso. Y usted se quedaba parado ahí en la puerta. ¿Usted quería salir justo cuando ella salía? Claro. Iba calculando mi espacio para decirle, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero yo notaba que no progresaba eso, ¿no? No progresaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el buen año? Un par de años, tranquilamente. Ah, dos años, señores. Es un tiempo, ¿no? Y un día, por sacar una conversación, yo vi que ella sacaba la basura y le digo, qué lindo tacho. Arrancamos. Ah, como para preguntarle dónde lo había comprado. Claro. Usted no es el poeta del bloque anterior, ¿no? Sí. ¿Vio que no era poeta? Me dice, sí, qué sé yo, qué barbaridad, cómo está todo. Sí. Enseguida me dijo eso, lo mío. Bueno. Y le digo, mire, la verdad, yo vivo acá al lado. Me gustaría mucho ser su amante. Ah. Aprovechar la... Con la basura en la mano. Sí, con el tacho en la mano. El tacho es mío. El tacho, el mío. El suyo, claro. Cada uno con su tacho y Dios en el de todo. Bien. En eso vinieron los basureros. Sí. Le dimos el tacho. Y nos quedamos así con la mano vacía, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, se lo hará que... Pero hay un problema. Yo soy amante también del de enfrente. Y justo, no se los conté a ustedes, pero también, a esa hora salían varios. Uno es el... Uno es el de enfrente. Y yo veía que pronuncia el seño. Cada vez que yo decía buenas noches, ¿no? Hacía como... Y dice, y él me vigila mucho, dice. Me vigila mucho. Tanto es así que cada vez que voy a sacar la basura, él también sale a sacar la basura. Dice, ¿por qué eres casado? Ah, él es casado, sí. Somos amantes, en secreto. Pero él me cela mucho, me cela mucho, me cela mucho. En eso me está diciendo eso. No, el tipo. ¿Quién sale? Oh. Sale con una linterna, el tipo. ¿Una linterna? Con una linterna y se pone a matar a las hormigas. Bien. Como disimulando. Le empieza a echar a la cama y a las hormigas. ¿Como disimulando? Como disimulando. Y ella empieza a hablar más fuerte, ¿no? Ah, lo uso. Y de otra cosa. Dice, sí vecino, ya dice, ya sé, dice que le entra humedad. Por la pared, claro. Por la pared le entra humedad. Yo la voy a hacer arreglar, el primer agujero que tapo es el suyo. Sí. Y el otro con la linterna, como lo... El tipo con la linterna alumbró. Claro. ¿Y qué le parece? ¿Dónde escuchó ese documental? ¿Qué está diciendo? Dice, no crea. ¿Qué le vas a hacer, qué? No crea que porque estoy matando hormigas, no me doy cuenta de lo que está pasando acá. Bueno, ya, a calzón quitado. No. No, todavía no. En eso vuelven los basureros. ¿Por qué vuelven? Nunca había un basurero que volviera. No. Es el primer caso de un basurero que regresa. Que repasa la cuadra. Los camiones de basura no tienen marcha atrás. No. Ah, siempre para adelante. Veo retroceder y se baja un tipo. Y la mina dice, uy, mi otro amante. ¿El que manejaba? Sí. Él sí dice, ¿por qué se cree que saco la basura tanto? Porque él pasa y me saluda. Igual dice, somos amantes. Todo esto me lo dijo en una parte, ¿no? Claro. Bueno, somos amantes, pero durante el día. Él viene vestido de civil. Porque imagínense, van muy ligeros los camiones de la basura. Él al principio, cuando recién nos conocíamos, se bajaba del camión y mientras los otros cargaban los tachos, nos amábamos. Pero, ¿qué duraba? Veinte segundos. Claro. Yo le digo, así no puedo seguir más, le digo. Maldiva. Yo le decía Maldiva porque no habíamos tenido tiempo de... Ni del nombre. ¿Cómo se llamaba el tipo? Y vino el tipo, baja Maldiva. Sí. Y dice, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Dice, no me gusta nada de ese tipo. Acá... ¿Quién es usted? Dice, el de la... El de las hormigas, claro. El de frente, te vio usted. La linterna. Y... ¿Cómo quién soy? Y empiezan a empujarse, qué sé yo. Y por ahí me miran a mí y me encajan una piña. ¿Qué me pegás? Le digo, yo desde el piso. Claro. Sí. Dice... No, crea que no nos dimos cuenta. Todavía no sabemos de qué, pero nos dimos cuenta. En eso, un vigilante. Uh. Y cuidado, llegó a la policía. Uy, lo llamaron a la cana. No, dice el vigilante, viene por las mías. El de la cuadra, el vigilante de la cuadra. Y le dice a la mina, te vengo a visitar. Uh. Y vos con tres hombres que están peleando por vos. El amante también de... Y yo le dije también. Sí. Dale. Escupiendo un par de dientes, le digo... No me diga que usted también es amante, le digo. Y... Sí, me dice el tipo, ¿qué te pasa? Sí, no, no. Bueno, y si ahora para que vean quién es el poderoso aquí, vamos todos para la comisaría. Sí. Menos vos, le dice a la mina. ¿Y ella? Bueno, dice, vos también. Ah. Estaba pensando si convenía. ¿En el agua? Todos, todos. Todos. A la comisaría. ¿Y en calzoncillo y en el agua? Yo en calzoncillo, la mina en el agua y el de frente con la... Con la linterna. Con la linterna a la mano. Y el de Maldiva. El de Maldiva. El camión quedó ahí parado con hace un ruido. Se viene navegando. Quedan en marcha eso, hora y hora. Están en marcha los camiones, esos no se paran nunca. Sí, no paran nunca. El día que lo fabrican. Le lo venden, el día que lo terminan de fabricar, lo ponen en marcha y ahí quedó. Sí, ahí está. Le sacan la llave y te lo dan. Bueno. Todo a la comisaría. Llegamos a la comisaría. Qué escándalo, señor. ¿Qué escándalo? Un escándalo. Y síntese acá, que van a ver lo que es bueno. Ahora voy a llamar al comisario. Llamo al comisario, viene el comisario. Y la mira, le dice, ¿qué haces acá? Eh, señor, así no se fue. No había mujeres en el barrio. Digo, este también es su amante. No, dice mi marido. La mujer del comisario. La mujer del comisario. Y bueno, así terminó la historia. Yo estuve 15 años preso. Dios. Por eso ahora salgo y quiero entretenerme. Claro. Y vengo aquí a comprar artículos para deporte. Sí, llegó al lugar indicado. A la casa de las mil bolas. En la cárcel lo vi mucho hablar de un palo que venden ustedes. Sí, el saca agua. El palo saca agua. ¿Y de las mil bolas no le hablaron en la cárcel? De las mil bolas. No, me hablaron de las pelotas. Pelotas, mire. Nómbrenme un deporte. Tenemos las pelotas. Carrero de caballo. Atletismo. No, no se entró. A mí me gusta todo lo que sea, con mucha tecnología. Ah, le gusta de... Me gusta el deporte así, de fotografías. ¿Cómo? Claro, que no sabés quién ganó hasta que no saquen la foto. Ah, lo chucho. Sí, hay que medir. Me gusta lo chucho. Sí, bueno, lo que sea. Claro, que caballo. Así, máquinas. Bueno, hay que medir, por ejemplo, nosotros para los... Por ejemplo, para correr carreras parados los dos. No, no, pero eso hay toda una tecnología. Bueno, esa. Carreras virtuales. No, bueno, carreras virtuales. ¿Y el público qué va a ver? ¿Qué es lo que ve? El público. Yo quiero, para practicar yo, deporte. O sea, a mí me gusta correr carreras. Sí. Tengo la cinta. Sí. En vez de correr solo una cinta con seis cintas. Todas para... Es como los gimnasios. Las ponen una al lado de la otra. Pero alguien tiene que ganar ahí. Y alguien... ¿Son virtuales los tipos o son gente...? No, son gente de verdad, por ahora. De verdad. Está bien, es una gran idea. No tiene eso. No tiene. No, no, de esas maquinarias... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tenemos los instrumentos, por ejemplo, para medir... Acá viene mucho la gente de los altos ornamentales. Oh, yo soy el loco de los altos ornamentales. Que veo que hay que contar en poco tiempo, porque se tira el clavadista, se tira y hace pirueta. Y nosotros tenemos que ver la imagen otra vez, cómo puso el pie, qué hacía con la cabeza. Todo mientras caía, cuántas vueltas dio. ¿Y qué gana el tipo con eso? No, y el tipo mientras más firuletes hace, más cosas. Ah, pero eso se llama máquina de fotos, ¿no? No, pero eso... No, no me gustó, no me gustó. Tómese nada. Y a usted, ¿qué deporte le gusta practicar? Cualquiera, pero tiene que ser muy sofisticada. Tiene, claro, le gusta la cosa... Es difícil, ¿eh? Porque nosotros tenemos normalmente una cosa mucho más simple. Tenemos pelota de rugby. Tenemos una pelota de rugby y te pica bien. Capaz que eso le interesa. Errano. El aro de básquet que le va contando todos los tantos que va haciendo en el aro. Ah, eso me gusta. Y tiene además... Claro, que vos tirás en bocadilla uno. Sí. Porque uno se olvida normalmente. Sí, yo me pido. Cuando los papás me lo ve. Sí, ¿quién va ganando? No sé. Tenemos unos amigos, vamos al básquet, usted sabe, nunca terminamos un partido. ¿Cómo vamos? No sé, porque son muchos tantos. Y son muchos tantos. Y 17 aquí, no, 23. Y ya, no me toqué, qué sé yo. No, pero veo que el señor es un deportista. Me parece, me parece, Víctor, que... Sí, veo los músculos. Sí. Que al señor le podemos hablar de los artículos. ¿Qué me dice del aro de básquet con aro magnético? ¿Usted levanta la pelota que tiene adentro? Imanes. Imanes, decíselo. Imanes. ¿Y la pelota sola? Una pelota amañada. Sí. Sí, señor. Sola. ¿De espaldas? No. De cualquier lado, de donde esté. ¿Veo esos triples? No sé si ha visto en la NBA esos tipos que tiran cuando falta un segundo. No me veo que es una pelota que vos la soltás y va a ser sola. ¿Cómo la va a ir bocada? La está tirando de 3 kilómetros y la pelota que va a caer sola. ¡Qué ingenuo! La NBA es todo un... Es todo mentira. Todo mentira, señor. Nosotros tenemos la pelotita de golf con control remoto. Tipo tira así, así. Se vuelve, se vuelve a la querencia. Y va, claro. No, no, va al hoyo. Va al hoyo, va al hoyo. Va al hoyo. Sí, sí. Para donde la punta es igual. Incluso, a veces a la noche, me contaban algunos golfistas, los tipos dejan las pelotas en la mesa de luz y se van solas al hoyo. Solistas. Como caballo alquí. Está demasiado cargada. Claro. No, si tenemos problemas en el depósito para guardar las pelotas. Ah, sí, son pelotas muy... Porque se nos van a los aros, a los hoyos de golf. Qué mentira, ¿eh? Entonces todo ahí... Sí, todo, todo mentira. Todo mentira. ¿Usted cree que el deporte es porque es habilidad? ¿Usted está convencido que el deporte es habilidad? Totalmente equivocado. Así que en la pelota está involucrado el concepto de hoyo. Es la misma cosa. Es una parte de la misma cosa. Sí. Eso me decía mi abuelo cuando fundó, vino de España. Sí. Sí. Con una mano atrás. Y otra delante. Y otra delante. Él fue el primero. Era la casa de las cien pelotas, era primero. Sí. Después fue de las mil. Cuando creció. Enfrente vivía mi abuelo, que teníamos la casa de los cien hoyos. Y así, de esta interacción entre pelotas y hoyos... Nació... Bueno, pues, nosotros somos hermanos, ¿no? El hijo de las pelotas... Se casó. Se casó con la hija del hoyo. Sí. Y... Claro, y lo estuvieron ustedes. Nacimos nosotros, que somos hermanos. Somos hermanos. Y cada uno atiende lo suyo. Sí. Él... Ya sé lo que me va a tocar. Pausa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.